Seguimos en el recorrido aquí al interior del mercado municipal de Puerto López, compañeros, y vamos a conocer ahora otro de los productos que también se expenden acá y que son, como podemos apreciar, frescos totalmente, productos directamente a las mesas de las familias de Puerto López y de Manaví, la gente que se abastece aquí en el mercado municipal, pueden apreciar ustedes el rico pollo que tenemos aquí al interior. Señor, vamos a conversar aquí con uno de los protagonistas, ¿el nombre suyo es? Julio Pincai. Economista Julio Pincai, gusto saludarle. Cuénteme, ¿cómo están esas ventas por acá? Bueno, antes que nada felicitarle a usted acá por la presencia y permitirme dirigir a la ciudadanía del cantón, pues que se hagan presente acá, tenemos un rico pollo como lo es el vigoroso, nuestra asociación, pues a precios muy cómodos para que cada uno de la familia puertolopense y de sitios aledaños, pues se acudan acá y vayan llevando su rico pollo. Hablemos de precio, porque eso es lo que a la gente le gusta escuchar, ¿cómo están los precios acá? Bueno, en la actualidad tenemos la libra de pollo a $1.60 y si ya lleva un pollo entero, pues le damos a $1.50. Así es, caballero. Vemos aquí también que usted tiene clasificado lo que es las molleritas, las alitas, es decir, la mendudencia, para preparar la sopa. ¿Cómo sale la libra de la mendudencia? Un dólar, un dólar. Ahí va puesto de molleja, hígado, pata, alpejo. Sí, exactamente. Perfecto. Bueno, aquí está. Vamos avanzando un poquito más, don Silvio, a ver qué más tenemos por acá. Se nos fueron los compañeros, pero bueno, hay también una variedad de pollos acá que podemos apreciar. A ver, caballero, una invitación para que la gente consuma lo nuestro, el pollo que se faena acá en Puerto López. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Johnny Catagua. Johnny, cuénteme, ¿cómo está esa venta por acá? Cuando va bien, va bien. A veces va bien, normal. Cuando está bueno son los domingos y sábado. ¿La gente en Puerto López consume más pollo o consume pescado o legumbre? ¿Qué dice usted? Aquí consume de todo. Cuando la gente necesita pollo, viene a comprar pollo. Cuando necesita pescado, compra pescado. En la variedad está el gusto. Carne o chancho también compran. Correcto. Muchas gracias. Le agradecemos. Para finalizar esta sección, don Silvio, avancemos por la parte de carnes. Vamos a ir avanzando para finalizar esta sección acá. Acá vemos que hay varios puestos de pollo, varios puestos de pollo. Pero acá tenemos la sección carnes. Vamos hasta la sección carnes, señora linda. Pollo también. Sección carnes. Tenemos aquí a Vicente Álvarez. Un saludo grande. ¿Cómo están las ventas de la carne? Ya entrevistamos a la gente de que vende pollo. Aquí vende usted pollo y carne, ¿no? Están malas las ventas. ¿Están malas las ventas? Malas las ventas. Todo come la gente, sí, pero está malo. Está malo ahorita, ¿no? Haga la invitación para que la gente consuma lo nuestro, que no es necesario irse a otra ciudad, sino que aquí encontramos el producto. Ya, ya ahí no vale. Muy bien, don Vicente. No quiere hablar mucho el hombre. Bueno, con esto, compañeros, en lo que es la sección carnes, carne de pollo, con esto vamos a retornar con ustedes. Ya lo saben, hay que preferir lo nuestro. Aquí en el interior del mercado municipal encuentra productos frescos. Sección carnes, sección legumbres, todo a precios económicos, a precios módicos. Con imágenes, don Silvio Homero. Retornamos con ustedes, informó Tony Quijije.